Bienvenidos, bienvenidas a Detrás de Escena, el ciclo de entrevistas a los elencos de la Universidad Nacional de Villa María. Hoy con nosotros, el Coramo, el coro de adultos mayores. Estamos con Laura Alberti, directora del Coram, el coro de adultos mayores. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola Mari. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Contanos Laura, ¿cómo es el elenco? ¿De qué se trata? Bueno, el coro de adultos mayores es obviamente un coro que comenzó allá por el 99 de la mano de Cristina Gallo. Y bueno, creo que el hecho también de pertenecer un poco a la parte del PEGUAM en sus comienzos, tuvo un poco esta dualidad de que pasó a coro, taller y demás. Y bueno, allá por 2016 se propuso al instituto que pudiera ser como un elenco que representara a la persona mayor desde esta mirada universitaria hacia la sociedad. Y bueno, ahí dio un gran giro, por suerte, donde se conformó un grupo que es mixto. Y venimos trabajando ahí, codo a codo. Ellos están muy felices. Y bueno, esta actividad tiene que ver con la función del adulto mayor, más allá de lo musical también, que tiene que ver mucho con esta edad a nivel social, ¿no? En encontrar un nuevo espacio donde sentirse que pueden hacer algo y que tal vez en su vida quisieron cantar y nunca lo pudieron hacer. Así que, bueno, el coro tiene un poco esta función de, bueno, de que ellos conozcan también que no es el canto solista, por ahí muchos vienen con otra idea, y de poder hacer funcionar el coro como instrumento en las personas mayores. ¿De qué edades estamos hablando cuando decimos adultos mayores para ingresar a un coro? En este caso, en la universidad, es desde los 60 años. Tenemos ahí un poquito de movimiento, de recibir a algunas personas en el rango de los 50, porque por ahí también no hay un espacio donde puedan encontrar donde de repente cantar y sentirse que pueden estar haciendo alguna actividad. Así que, bueno, tenemos algunas excepciones, pero en general es a partir de los 60 años. Y estas audiciones que ustedes organizan es a principio de año, ¿no es cierto? Sí, empezamos, las actividades comienzan a fines de marzo, a principio de abril, y las convocatorias tratamos de que ya en febrero empiece un poco el movimiento para que en marzo podamos empezar a hacer las audiciones para poder comenzar el año. ¿Y qué se les toma a una persona que ingresa a un coro? ¿Qué se les toma? Sí, porque la persona, ¿y qué me toman? Y les agarra ese miedo ahí, ¡ay, pero me van a hacer cantar! ¿Viste que pasa? Sí, es tal cual. Inclusive yo hago que los mismos que vienen años anteriores también vuelvan a hacer la audición, porque muchas veces puede ir variando la voz, entonces, bueno, es necesario reacomodar el grupo. A mí me gusta mucho preguntarles sus experiencias musicales, por qué se acercan a la entidad, y después viene lo netamente musical, alguna escala para ver en qué registro va a cantar. Y también les pedimos una canción, porque muchas veces uno hace la prueba, y cantan de tal nota hasta tal nota, pero a veces cantando se sienten mucho más cómodos en otra parte del registro, y bueno, ahí decidimos por lo menos dónde van a comenzar, y bueno, por ahí van mutando, se van moviendo. Vamos a ver entonces parte de las audiciones del cora. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Muy bien. Buen día, gracias. Contame tu nombre. Mi nombre es Patricia Córdoba. Rudy, y mi apellido es Audicio. Delia Esteves. Oscar Alberto Abrate. Luis Cabrera. Bueno, Patricia, contame un poquito si tenés experiencia coral. En la primaria, Iban José Ingeniero, integrado en coro. Sí, he cantado en otros coros, siempre he cantado, me gusta mucho cantar. La experiencia coral no tenía. Sí, estuve en el PEUAN, estudiaba, estaba en cantos folclóricas y acompañamiento musical. Y ahí me interese, claro, me interese en participar para tener una experiencia. Entré al PEUAN en danza folclórica y estoy bailando con el suelo altamirano ahí, el grupo, hacemos danza de folclore. Y, bueno, me enteré de que estaban audicionando para el core, como siempre me gustó actuar, cantar y demás. Dije, bueno, probemos. Hace mucho que tenía deseos de hacerlo. Ahora vi la audición que se publicitaba en el diario y me vi. Nos gustaría que nos cantes algún pedacito de alguna canción que a vos te guste mucho. Alguna estrofa de alguna zamba. Sí. Yo no le canto a la luna porque alumbra y nada más. Y la casa quedó vacía, en silencio quedó mi vida y me fui llevando en mi equipaje. Pero le salta al vallisto, si le canta acá fallate. Solo otro distinto. Vamos a decirle. Vamos a cantar. Vamos a cantar. Eso. Una vez más y lo vas a hacer como saludando. Vamos a cantar. Vamos a cantar. Dos y. Buri 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 buri. ¿Uno más? Una vez más, eh. Y. Buri 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 buri. Como usted pida que tiene. Sí. Perfecto. Eso se anima. Yo me animo. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. A mí Tucumán querido, cantaré, cantaré, cantaré. Muy bien. Muy bien. Pero le salta al vallisto, si le canta acá fallate. Qué bonito. Los recuerdos, nada más. Eso, muy bien. Último deseo de un oído. Te vamos a estar avisando. Bueno. Un correo. Un correo. Un correo. Un correo. Lo que vamos a avisar. Muy bien, gracias. Sí. Bueno. Bueno. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. Adiós. Y vuelvo al tema de las audiciones, porque yo sé que es un problema para la gente cuando se quiere inscribir. ¿La canción la traen ellos o la propones vos? No, yo les pido que la traigan ellos. Que sea algo que se sientan cómodos, que no sea, ahora te voy a observar, sino que se sientan cómodos y que canten realmente lo que tienen ganas, que también es un poco el objetivo de que se sientan cómodos en el coro también, más allá de que uno lleve un repertorio y una propuesta, que estén porque les gusta, digamos, básicamente. ¿Cuáles son los objetivos del coro de adultos mayores? Los objetivos tienen que ver, sobre todo, al ser un coro que pertenece a una universidad, creo que está ligado a que la universidad tenga este espacio para la persona mayor, que se sienta representada, que va más allá de la etapa universitaria juvenil, digamos, que hemos pasado, sino de esta apertura hacia la sociedad y que ellos pueden hacer un bellísimo trabajo, de que, bueno, se sienten muy cómodos también y muy felices cuando hay producciones, cuando se sale y llevan esa bandera. Estoy representando a la universidad, para ellos es muy importante, entonces creo que es muy necesario el espacio, hace poquito tuvimos así como un chequeo de ver a nivel país y son muy pocos los coros que realmente están en las universidades de personas mayores. Hay muchos independientes, pero en la Universidad Nacional hay muy poco, entonces poder llevar esa bandera y poder difundir y que de a poquito se vaya generando este espacio creo que es uno de los objetivos primordiales, más allá de que, bueno, lo musical siempre está, ¿no? También, pero creo que eso tiene su fuerte ahí. ¿Y cómo es un día de ensayo en un coro de adultos? Un día de ensayo, un agotamiento. Si te escuchan, te van a... Me mata, ellos lo saben, ellos lo saben. Lleva mucha energía, creo que se genera, inclusive hasta a veces dejamos el momento de charla, ¿no?, de encuentro, que no sea solo, bueno, acá me siento a cantar y me voy. Tiene que ver mucho con el interactuar, con comprometerse con el compañero, saber qué le pasa al otro. Creo que es muy importante saber, sobre todo por la etapa en la que se está viviendo. Con ellos, yo desde mi parte he compartido los dos embarazos y siempre me han acompañado muchísimos, creo que se crean muchos lazos en el coro. Entonces, ese lugar que uno espera llegar y que, bueno, antes de la pandemia también es el salir y el ir a tomar su café de grupos, de interactuar entre ellos. Y bueno, dentro de lo musical siempre están los desafíos, el momento por ahí de juego, de lo vocal, de ver qué ejercicio para poder avanzar, el repertorio, poder trabajarlo, las pautas que uno va diciendo y cómo se va desarrollando el ensayo. Entonces, muchas veces te podés sorprender de que a veces pensaste tales cosas y a veces las aprendieron rapidísimas y tenés que empezar. Y otras no funcionaron. No funcionaron. Entonces, bueno, cada ensayo es particular, es un desafío también para quien está al frente. Tiene toda una dinámica de que ellos también vayan aprendiendo porque, bueno, son personas que ya tienen una identidad muy formada, que muchas veces pueden tener sus intercambios. Entonces, creo que tiene que estar presente de cuáles son las pautas, de qué sí, qué no, qué es lo que va a suceder. Y bueno, más o menos es un poquito de eso. Pero sí es mucha energía. Para ellos también, yo creo que es como llegan y se van tranquilos. Porque hay todo un gasto de energía muy importante en el canto. Bueno, vamos a ver lo que son los ensayos del Corán. Estoy en el coro porque amo cantar, amo cantar. En el Corán, en principio por tango. Después fui a folclore y me dijeron que entrar en coro. Yo ya tengo experiencia de coro cuando tenía 13 años. En el secundario del Río Adavia. Y estoy acá porque me encanta el canto y para hacerlo sola nunca he sido capaz. Yo era, pertenecía al taller de folclore del Pehuán. El coro que existía en ese entonces era coro prácticamente de mujeres. No había varones. La directora pretendió darle otro aire, otra dinámica, otro sonido al coro y necesitaba varones. Entonces nos reclutó, diríamos así, en el taller de folclore. Y llego por un amigo. Yo no estaba viviendo en Villa María. Y cuando vuelvo, él es tenor del coro. Y en una reunión familiar me escuchó cantar y me dijo vos tenés que estar en el coro. A mí me gusta mucho la música en general. En particular el tango y el folclore. Y aparte de eso el coro. El coro es un apuesto para mí. Un poco porque me gusta. Somos pocos los bajos que hay acá en Villa María y en la hereda mía. Así que con más razones hay que apechugarla. El canto coral me parece una manera de escucharnos, de colaborar entre nosotros. Porque nos tenemos que escuchar. Es la única manera que el canto coral salga bien. Lo mejor que tiene el corán es el grupo. Allí desaparecen los egos. Digamos, ya no somos cantantes individuales. En las cuales recae toda la responsabilidad en uno solo. Aquí nosotros trabajamos, como decían los tres mosqueteres. Tres mosqueteres, todos para uno y uno para todos. La compañía de mis compañeros. Los viajes, que ahora hace dos años que no los hemos podido hacer por la pandemia. Pero la camaradería. Y bueno, amo a los profes porque son espectaculares. Y porque nos tienen muy en cuenta por nuestra edad. Porque a veces uno piensa que cuando ya está grande ya se terminó todo y no se terminó. Hay muchas cosas que empiezan y ellos nos dan esa posibilidad. Y la universidad, por supuesto. Eso implica un mayor compromiso. Porque ya estamos representando a un instituto, a una gran organización como es la universitaria. Ellos nos financian porque tienen presupuesto destinado, como sucede con el corononino o el de niños. Antes, si nosotros queríamos viajar o participar de algún evento, nos teníamos que financiar nosotros mismos. En cambio, ahora ya tenemos, somos representantes de la universidad. Que disfruto de un día de ensayo. Yo en los días de ensayo vengo dispuesta a cantar, a estar con las otras personas. Me gusta mucho estar la socialización. Es muy importante. Aparte, la edad que nosotros tenemos ahora, formar parte de un grupo es muy, muy importante. Y con la responsabilidad que lo toman los profesores, también nos ayuda muchísimo. Y todos estamos felices de que suene bien el coro, no uno, no uno individualmente. Y que lo disfrute la gente como lo disfrutamos nosotros. Yo agradezco mucho a la Universidad de Villa María de haber creado este sistema del Corán. O sea, de todo lo que se hace en los adultos mayores, porque nos fortifica y nos deja ir a hacer otra cosa, pensar en otra cosa. Que muchas veces, mucha gente no sabe qué hacer. Yo leo a varios que lo veo, que son de mi edad. Andá, le digo, andate al Corán, ahí a la universidad. Y en el Corán, no te digo música, si a vos no te gusta, pero por lo menos las distintas actividades que hay, ahí te van a hacer pasar un momento lindo. Y bueno, si lo hacen bien, si no, no es cuestión mía. Por eso les digo que le agradezco mucho al Corán, a la universidad, y todas estas cosas que hacen por nosotros. Qué importante es el espacio del coro, lo que se genera, y la contención que uno brinda desde la universidad como espacio. Me parece súper, súper importante, ¿no? Así es. Bueno, se generan muchos lazos. Hay muchas historias, generalmente, bueno, tratamos también de acompañar, ¿no? Sobre todo desde que está el equipo, también uno puede acercarse mucho más. Y bueno, ellos esperan también, son súper responsables, te avisan, no voy a ir porque me pasó tal cosa. Y uno desde el otro lado, también cuando sabe que hay alguna dificultad, está presente, digamos. Por ahí, no en el grupo, tenemos un grupo de WhatsApp, pero hay cosas que uno, bueno, las comparte y las va siguiendo. Es muy importante toda la historia de vida que traen, esto de que hablamos, ¿no? De sentirse útil, de lo que pueden compartir, inclusive ellos tienen otros espacios aparte. Se van creando estos lazos. Hay gente que le gusta mucho cantar y lo sigue haciendo solista. Y así mismo ha tenido la ductilidad de poder sumarse al coro y de que saben que no es para nada lo mismo. Y así mismo les gusta mucho la experiencia de sumar las voces, ¿no? Y de lo que pasa con el otro. Son vivencias muy distintas a las que por ahí se pueden tener individualmente. Y bueno, el compartir y acompañarse creo que es fundamental. Bueno, nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más Coram, el coro de adultos mayores de la Universidad Nacional de Villa María. Estamos con Laura Alberti, directora del Coram, el coro de adultos mayores. Contanos, ¿qué particularidad tiene el elenco? Bueno, el coro, una de las particularidades que tiene es que lo integran personas de 60, 50 y algo. Si no van a decir que los dejo afuera. De 50 y algo hasta 93 ha quedado una buena camada porque, bueno, el coro tiene 20 años. Entonces, están estas primeras pioneras que comenzaron, están ahí firmes. Ahí uno se da cuenta, bueno, de lo importante que ha sido para ellas el coro en su vida. Y bueno, entonces interactuar con ellos y con toda esta mezcla de edades es súper importante, digamos. Y bueno, vamos aprendiendo mucho también de eso. ¿Tienen equipo de trabajo? Tenemos un equipo de trabajo que si bien, bueno, desde los comienzos siempre trabajé más a la par con el instrumentista y con las chicas que estaban ahí en extensión, que siempre me hacen el aguante cuando necesitaba algo. A raíz de tener un equipo de trabajo es muy importante. Creo que es un ida y vuelta en cómo uno lleva el trabajo, una perspectiva sobre ese trabajo. Las cosas que por ahí a veces a uno se le pasan y de repente está esa propuesta de si vamos para este lado, si hacemos lo otro, tener a quien consultarnos un poco y el acompañamiento, de decir, bueno, estoy acá, me dedico más al repertorio y sé que otro profesional puede hacer la parte de la parte vocal. Sí, el apoyo. La secretaria, claro, todo, poder derivar y trabajar en equipo, digamos, que eso es lo importante, poder saber derivar también. Así que está muy bueno. Bueno, conozcamos un poco del equipo del Coram. En el Coram mi rol consiste, bueno, en hacer un seguimiento de las asistencias. Poder saber si tienen algún tipo de dificultad física. También conocer su situación socioeconómica, en el hecho de que puedan llegar a sus ensayos. Tienen gente de realidades distintas, con experiencias muy distintas, con trayectorias de vidas muy distintas. Entonces nuestra función en el espacio es intentar buscar una homogeneidad entre todos ellos y hacer una búsqueda coral que tiene que ver con esto de entre todos construir un lenguaje homogéneo. Así que la búsqueda es eso, como conocerlos, ver cuáles son los límites, cómo evoluciona la voz a lo largo del trayecto de los años. Y bueno, ir ahí comunicándonos con ellos para conseguir ese objetivo que nosotros tenemos. A mí particularmente me llega mucho por ahí en los momentos en los cuales abarcamos obras de repertorio folclórico, que es también una parte de los géneros musicales que a mí me gustan mucho. Y compartirlo con ellos la verdad que es muy emocionante porque siempre se arman charlas y debates sobre la música que estamos haciendo y es un aprendizaje re lindo porque es mucha música que ellos los han interpelado en ciertos momentos y siempre ando preguntándoles y conociendo más sobre eso. Y la particularidad con el Coram es el modo de comunicarnos, que es muy distinto al modo de operar con el coro de niños y el coro de adultos. Bueno, es todo siempre un desafío cómo usar el WhatsApp. Muchas veces mi rol consiste en explicarles cómo usar el grupo de WhatsApp, cómo hacerles llegar la información, cómo mandarle las herramientas para que ellos estudien, que algo que nos parece sencillo a nosotros recibir un mensajito por WhatsApp, por ahí muchos de ellos todo el tiempo están aprendiendo y yo rescato de este grupo que siempre tienen pilas para seguir aprendiendo y superarse, así que eso me encanta del Coram. Creo que de alguna u otra forma poder conocerlos, poder escucharlos, nos hace dentro de nuestra institución, dentro de la universidad, poder saber que tienen un espacio. Tienen muchísimas cosas para aportar al espacio. Si uno da lugar al diálogo, al comentario, hay mucho que aprender en ese vaivén y en ese construir entre todos esos. Así que lo interesante es eso, cómo ellos a través de su experiencia de vida también siguen enseñándonos un montón de cosas, así que bueno, eso es lo que más disfruto del espacio. ¿Qué repertorio abordan? En general hemos hecho siempre música argentina, con repertorio navideño, a fin de año digamos, pero básicamente ir recorriendo un poco las distintas regiones del país, que ellos puedan conocer diferentes músicas. También como un desafío, justo no hace mucho tuve una entrevista con Gustavo Espada, que es docente de la carrera de música, que tiene un bloque en Spotify sobre la dirección coral y me preguntaba justamente qué hace falta para el arreglo en el adulto mayor, en el repertorio. Y a veces es muy difícil porque todos los grupos son diferentes. A veces cada año hay que estar buscando a ver qué música, hay que arreglarla también porque a veces no está balanceado. ¿Balanceado? ¿A qué le llamas balanceado? ¿A qué falta, por ejemplo? Faltan bajos, faltan sopranos, no tenés las cuatro voces, entonces a lo mejor trabajas a dos, trabajas al unísono, vas de a poquito sumando para que se pueda trabajar a tres y cuatro voces, pero a veces no están dadas las condiciones. Y también uno empieza a planificar ya fines del año anterior y el año siguiente, aunque uno no sabe bien cómo va a estar el grupo conformado, quién por ahí va a dejar, quién se va a sumar. Pero bueno, desde el repertorio uno siempre está pensando qué va a hacer el año siguiente como para armar un concierto o un espectáculo que se pueda brindar a la sociedad. Vamos a ver un poco del repertorio que están abordando hoy en Cora. Por un mar de viñas rocas navegan verdes olivos, en un otoño de cofre con áramos amarillos. Abril le cayó a un campo de color impurecido y en el humo de fogatas lanza el último suspiro. Los áramos arden todos los encendidos de amarillos, agua loca de color es, se derrama en los caminos. Arden todos los encendidos de amarillos, agua loca de color es, se derrama en el humo de fogatas, se derrama en el humo de fogatas, se derrama en el humo de fogatas. Arden todos los encendidos de amarillos, agua loca de color es, se derrama en el humo de fogatas, se derrama en el humo de fogatas, se derrama en el humo de fogatas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Difícil! ¿En qué momento te das cuenta que todo el trabajo valió la pena? ¿En qué momento? Hay muchos momentos, pero bueno, ellos son de devolver mucho. Cada acción que uno hace, a veces les hacemos algunos videitos, o ellos ven el día a día, o así mismo, después del ensayo que yo les di a gente, el ensayo fue hermoso, se van con el corazón. Muy grandes, felices, y eso es lo que vale la pena, ese ratito. Ahí uno se da cuenta de todo lo que brinda. Bueno, gracias por tus palabras emotivas. Nos vamos al corte, y enseguida volvemos con más del Corán. Volvemos con Laura Alberti, directora del Coram, del Coro de Adultos Mayores. Laura, contanos algo del proceso creativo del Coram. El proceso creativo, bueno, usamos, a mí me gusta mucho que hagamos capacitaciones. Siempre la idea es abrir el juego y que ellos también conozcan a otros profesionales, ¿no? Ya sea desde la dirección o desde alguna otra actividad. Me gusta mucho el tema de que esté el juego presente. Las veces que les he llevado a algunos tienen mucha predisposición y les gusta. Y bueno, y también desde mi parte me gusta capacitarme y por ahí ir tomando y ver qué cosas puedo llevar, qué resultados tengo de las cosas. Como que, bueno, es un poquito de esa mezcla, ¿no? Básicamente es una búsqueda permanente. Desde lo que ellos te brindan, desde lo que uno puede proponer, y estar abierto a las posibilidades y atenta también a que a veces no se te escapen cosas que pueden estar muy buenas. Y siempre preguntar también qué les gusta, cómo estimular para que funcione. A veces hemos hecho en alguna de las obras un poco de la creación, de una introducción. Entonces, bueno, estar abierto a esas propuestas de que participen desde lo musical y desde otras actividades. Bueno, última pregunta. Tienes que elegir un sobrecito, un color, quizás... Bueno, a ver... ¿El amarillo? Amarillo. A ver. Es súper fácil. Si tuvieras que dirigir otro elenco, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Bueno, yo lo voy a cambiar. No sé si dirigir, porque la verdad que de los otros elencos no me vería. Pero sí me gustaría alguna vez como desafío bailar. Así que podría ser para el lado del elenco del ballet o del ensemble. Bueno, me cuesta imaginarme un poco ahí, pero me gustaría. Me gustaría. No como directora. El ballet de danzas folclóricas. Sí, sí. Bailar, bailar. Laura, gracias. Gracias por venir. A vos. Por tus respuestas. Nos vamos hasta la próxima con más de los elencos de la UNB. ¡Gracias! ¡Gracias!